Sabrá que el tiempo no pasó En balde para mí Lo que hubo entre los dos Se hizo polvo así Y aunque volviera a ver Las luces de tu voz No volvería atrás No más, no más La nieve que cayó Pronto derretirá Trocitos de temor Hasta convertirse en escarcha Y el tiempo curará Y el tiempo aliviará Pero el tiempo no me hará Olvidar Te amoro El tiempo no me hará El tiempo no me hará El tiempo no me hará Dime por qué Quererte tanto así Me hizo tanto amor Me hizo tan feliz Me dio tanto dolor Y donde se quedó Lo que fuimos tú y yo Al separarme aquí De ti, de ti, de mí No quiero ni pensar Lo que será de mí Cuando no esté mi amor Cuando no esté aquí Cuando no esté aquí Lloraré Agua de mar Cuando no duerma Junto a mí Pero ya la lloré Cuando estás aquí Junto a mí Junto a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.